¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy Super Joya, que estamos de nuevo para probar la demo del Resident Evil Revelation Sé que es un juego viejo, pero bueno, yo lo tuve en la 3D Porque me tocó como premio en la revista de hobby consolas hace mucho, mucho tiempo Y bueno, pues es en la plataforma en la que me lo pasé Y tenía curiosidad por ver la demo en la Wii U A ver esa calidad gráfica, si se nota, aunque sea un port de portátil a sobremesa Pero vamos allá, vamos a ver qué tal está Y además, escuchándolo con estos pedazos cascos Tiene que notarse que te cagas Vamos a ver, tipo de pantalla, TV o más Wii U, Gamepad Ah vale, en el Gamepad puedo ver cosas Vale, toca el icono de cambio de pantalla para escoger la que quieres usar También puedes pulsar el botón Más mientras juegas para realizar el cambio Ah, o sea, ¿puedo cambiar de pantalla? ¿O es que no hace falta jugar con tele? Vamos a ver, si le doy al más, no pasa nada ahora mismo Le doy al icono, jugar solo en TV Así verían los dos sitios Y así en... no sé, no me queda muy claro Pero bueno, vamos allá Vamos a meternos en las opciones Ajuste de manga, ajuste de juego Ajuste de sonido Vamos a bajar un poquito el volumen de la música Hostia, esa sombra que va por ahí, que buena Porque yo quiero Así, ¿no? Que las voces escuchen bien los efectos Que estén ahí guays Y... vale, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo para atrás? ¿Se ha quedado grabado? Sí, se ha quedado grabado Vale, vamos para atrás Demo de campaña Porque a mí lo que más me gusta es escuchar el sonido Pero que las voces se escuchen guays La música, lo menos Normal, fácil, infierno Fácil tampoco Nos vamos a poner aquí Vamos a ver Equipar Génesis L Y mantener L y L Vale, para escanear Vale, hasta aquí Todo bien Todo entendido Venga, que es para hoy Queen Zenordia Ah, pero no empezamos desde el principio Con lo que mola el comienzo del juego Cuando estos están en la cubierta del barco lloviendo Es lo que más espectacular me parece de todo el juego gráficamente Por lo menos en la 3DS Manual del juego Controles básicos Corre moviendo hacia delante Y camina moviéndolo suavemente Utiliza B para desplazarte lateralmente Utiliza R para controlar la cámara Pulsa I-B para dar un giro rápido Vale, disparar con ZL Que es este El de mi izquierda Más ZR Con los dos a la vez Recargar con I Cambiar el arma Uy, madre mía Esto es un follón Controles de armas secundaria Utiliza el arma con R Utiliza el arma mientras apuntas Con ZL Madre de Dios ¿Ves? Si es que la 3DS tenía menos botones Era todo bastante más sencillo Cambiar de arma con Solo si llevas al menos Dos armas Vaya cacao Pulsa X para utilizar Una hierba verde Y recuperar salud Ya verás como me matan En cuanto empiece Menos mal que lo he puesto en fácil Porque Utiliza L más B En el momento adecuado Justo antes de que el ataque Antes de que te ataque un enemigo Para esquivar el ataque No voy a esquivar nada Ya te digo yo que me van a comer Pero rápido Ataques cuerpo a cuerpo Puedes realizar ataques cuerpo a cuerpo Cuando estás cerca de un enemigo Acobardado Ah, yo soy el acobardado Porque el enemigo viene a comerme Y acobardado poco Y cuando aparece en pantalla el icono Ah, mantén pulsado Ah, ya acumularás potencia Para asestar un golpe más fuerte Ideal para ahorrar munición Si, si, ya verás tú Que me van a comer Que no sé yo Pulsa Pulsa menos Para acceder al menú Con datos de tu misión Objetos clave Ficheros Y el mapa Vale, pues mira Eh Pues no lo sé, chato Vale Vale Eh Buscar a Chris Eh Buah Con lo mal que se me da a mí Buah Vale Ah, vale Ahí está Objeto Vale Aunque lo acabo de leer No me acuerdo Y tengo que Tengo que darle a los botones Así pues como que por Vale No, ese no Era este Vale He encontrado ahí una cosa Aquí otra Voy dándole a los botones A ver cuál es el que toca Porque es que Se me ha olvidado Vale Por aquí tiene que haber algo más Ahí está Estaba claro que algo más tenía que haber Lectura completada Eh Que yo había escaneado aquí algo No me timéis Que aquí hay algo que es para mí Objeto Vale Vale Tengo la munición llena Ah Y aquí se ve como La pantalla de abajo De la 3DS Eh Pero no voy a estar jugando así Para ver las dos pantallas a la vez Vale Ah, vale Ya no luce ahí el El punto Eso es que no hay más objetivos No No Pues No va a haber nada más Que escanear Porque el puntito ese Que parpadeaba ahí a la derecha En el círculo pequeñito Ya no parpadea Que coleta la han hecho A la nena La verdad es que Me esperaba Mejores gráficos Aunque se lo regalé a un amigo Para la Xbox 360 Y ya me dijo Que los gráficos No eran nada Espectacular Si que la La pared Por ejemplo Pues oye Mmm Parece que está hecho Con polígonos grandes Y así bastante difuminado Aunque ella Si que está bastante bien hecha No me refiero por la figura Sino porque Si que se la ve Bien Bien definida Y eso Pero Mmm Lo demás Luce mucho mejor En 3DS Este juego Obviamente La pantalla es más pequeña Y todo Pero es que está hecho Para Para esa consola Vale Pues vamos a buscar la llave No me acuerdo Si había que bajar para abajo Si había que subir para arriba Vale Sin salida Venga Pues Ahora que lo tenemos claro Subimos hacia arriba ¡Ey! Una plantica Cogemos una planta Porque nos van a comer Ya os digo yo Que nos van a comer Vale Por aquí hay algo Arrastrándose Algo hay por aquí Aunque posiblemente No lo pueda coger Como antes Ahí veis No me dejan cogerlo Pero Soy yo O se escuchan golpes Vale Otro objeto Que no puedo coger No puedo coger Vale Estoy escuchando algo Hay algo Que está ahí Como Como si pisaras Una hamburguesa El ruido Que haría la carne Pues algo así Vale Está claro Que aquí hay algo Es que no me acuerdo Muy bien Del juego Tampoco ¡Oh! Me ha comido Me ha comido Me ha comido Me cago en la hostia Tío Pero suelta Que me va a reventar No Eso no Esto Pero te quieren morir Mierda 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 Muele Vale Ahora sí Ahora escane Que no sé para qué hago esto Porque creo que no me va a valer para nada Vale Hay más cosas para escanear aquí Vale Por ahí hay algo Escucho algo Escucho algo por ahí Como que se está moviendo algo más Este juego es para jugarlo más oscuro No con esta claridad Del día Es que si hago así Se me sale la mano de plano Pero por aquí Por aquí entra mucha luz Y este juego es para jugarlo A oscuras Que es como se disfrutaría Como se disfrutaría bien Vale Yo quiero encontrar esa llave ¿Dónde está esa llave? ¿Aquí hay una llave? No Aquí no hay llaves Vale A ver Ahí hay algo Ahí hay algo Por aquí no hay nada No me va a salir un monstruo De una taquilla Eh Que aquí había algo ¿Qué lo he visto? Ah Está al otro lado Está al otro lado O sea Tengo que pasar esta puerta Ah Vale Es lo que había aquí Que antes no podía coger Que era la munición Que ahora tampoco puedo cogerla Porque tengo La munición llena Y aquí hay otra puerta Que no puedo pasar Aquí hay demasiadas cosas Que no me dejan acceder No me mola Vale Ahí hay otra puerta Aquí hay otra puerta Vale Otra puerta ¡Uy! Un grito Hostia puta Se la han comió Vale Pues mientras están distraídos Yo me escapo Bueno Si yo me escapo ¿A dónde? Si es que no puedo escaparme No puedo escaparme Amigos ¿Dónde voy? Eh Munición rica y bonita Vale Me pica la barbilla Vale Está claro Que por ahí no puedo ir Veo cómo se la comen A la muchacha No puedo ayudarla Bueno Pero es que La gente tiene que morir Si no ¿Dónde estaría la moción? Vale Puerta cerrada Me faltan llaves No puede ser No puede ser Me faltan llaves Me faltan cosas Pero no puedo hacer nada No puedo ir a ningún lado Me falta de todo O sea Tengo que volver hacia atrás Tengo que volver hacia atrás Que he venido Que he venido por aquí Por aquí Sé que manejo la cámara Como el puto culo No me lo tengáis en cuenta El primero que se marea Con esto soy yo Vale Aquí había algo más Que era munición Ah no Una hierba verde Vale Por ahí no puedo ir Pues voy por aquí Eh Vale Aquí había otra cosa Que tampoco puedo coger Volvemos para abajo Entonces ¿De qué me van a ver Subido hasta aquí? De nada Y hacia abajo No podemos ir Porque la escalera Está rota Así que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale Está claro Que pasar por esta puerta Porque no hay otro sitio Al que ir Ahí es donde Lo hemos visto Volvemos hacia atrás Que mareo Estoy pillando amigos Que mareo En la 3DS Esto no pasaba Vale Aquí hay algo Vale Eran Las balas Que no las podía coger tampoco Me va a salir algo Que me va a querer comer Lo intuyo Lo intuyo Algo me dice Que tenga cuidado Eh No puedo ir hasta allí Pues no No puedo O de ahí es de donde vengo Joder Pero es que está todo cortado Vaya demo Esta demo Esta demo está hecha Para que nadie se la pase Esta demo está hecha Para que la gente Se aburra Corriendo por los pasillos Joder Soy malo con la cámara Lo sé Vale Este cuerpo No tiene nada Vale Por ahí es por donde no podía pasar Que mareo Me está entrando Me estoy poniendo malo De verdad que sí Vale Y si te enfoco por este lado Tampoco me vas a dar nada Mierda Que he hecho Buah Cuchillaco Vale El ascensor No funciona Bueno También sí Vale Ni dándole a la puerta Ni dándole al botón Y A ver No puede ser Si por aquí Tampoco puedo ir Ya no hay más caminos No hay más caminos Amigos ¿A dónde voy? Ey Estas escaleras Esto lo acabo de encontrar O es que he bajado antes Por aquí No tengo ni idea Oh Vale Esto no lo había visto Esto es nuevo Vale Se oye Como a un enemigo Comiéndose a alguien Por ahí O me lo parece a mí Es que escucho cosas raras Yo ya ¿Eh? Me estoy volviendo paranoico Qué tensión Dios mío Qué tensión Ay Vale Ahí hay algo Vale Un objeto por ahí Y por aquí Vale Por ahí nada Pues vamos a por el objeto A ver si es la llave Nada Munición Vale Está claro Que algo hay Vale Ahí Vale Pero está al otro lado Está al otro lado Pero Ah vale Ya está Ya se ha quitado El circulito Eso es que Ya no hay nada más Para escanear Por Dios Que este demo Termine pronto Porque Que me estoy poniendo Malo 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 Vale Munición Que tampoco Puedo coger Venga Hombre Vale Y esta es la parte Que a mí me mola Un montonazo En la 3DS Porque aquí se nota Realmente La calidad Gráfica Que saca este juego En la 3DS Y sin embargo Aquí hay lluvia Pero a Claire O quien sea Esta Ahora mismo Que no me acuerdo Creo que sí Creo que es Claire No se moja O sea No está mojada No está húmeda No le brilla el traje Por la humedad Está lloviendo Nena Mójate un poquito Por favor Vale Y voy aquí ¿Para qué? ¿Para qué puedo salir aquí? No puedo hacer nada ¿Este demo Realmente Se puede pasar? ¿Alguien sabe Si este demo Se puede pasar? Porque yo No veo Que pueda hacer nada No puedo hacer nada Y esto a mí Me frustra Bastante Así que como me encuentro Ya bastante Bastante Mareado Y veo que no voy a encontrar El camino Amigos Esta es mi prueba Del demo Que La verdad Me ha dejado mal sabor De boca Después de haber jugado La versión de 3DS Y principalmente Por haber salido Aquí fuera Al exterior Ver el agua Ver el agua Como está Cayendo en el suelo O sea Aquí debería De darme el agua Debería de Mojarse el personaje Tener el traje Húmedo Como lo tiene La 3DS Que se ve Que en el traje Hay agua Igual que se ve En el suelo Y no se ve nada No se ve nada Es como Está lloviendo Tienes que mojarte Aunque sea un poquito Un efecto de luz Ahí para que el traje Brille Como en el suelo Que es que se ve La corriente del agua En el suelo Porque hay como agua Ya atascada Como una mini piscina Me esperaba más Al ser en la Wii U Este juego Una lástima Una lástima Pensaba que si el juego Estaba bien Gráficamente Me sorprendía Comprármelo Aunque fuera De segunda mano O si Veo alguna oferta Por algún lado Y jugarlo en Wii U Y subirlo al canal Pero visto lo visto No creo que se dé el caso No creo no No se va a dar el caso De que De que lo juegue En Wii U Así que nada amigos Con esto me despido Después de haber Probado el juego De Resident Evil Revelación O Revelation O Revolution O Re que te No se que Pero me despido Espero que os haya gustado El vídeo Que no os hayáis maleado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós